Confío y apuesto mucho a la relación futura entre Argentina y Alemania. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia, los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina, para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Muchas gracias.